Escritador, música Puro pa' delante, Rosabi Records Niña no ho, si ka si niña jubilo yo Puro pa' delante, Rosabi Records Puro pa' delante, Rosabi Records Puro pa' delante, Rosabi Records Me jubiló yo Niña lobo, sí, casi, yo, ya, yo, yo Me jubiló 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 Me jubiló Me jubiló yo Me jubiló Si que si yo, ya yo vivo yo